amigos hola aquí andamos por aldea la puerta miren visitando casos del canal yo soy y su equipo nos van a ver y usted que está tomando tan temprano el yumbito hombre yo pensé que era un vaso de café traía no no quería invitarla ya no la bote porque hay que tomar la mejora me alegro de verla llegamos a otro caso miren ahí está el ganado de don willy creo que eso no sé de quién será acá estoy saluditos es un sueño hecho realidad a mi mamá no se metió allá a saludar a don rodriguez como estaba rodriguez lo mismo siempre lo mismo le traemos visitas de california miren madrilo como estas ah si siempre lo mismo lo mismo lo mismo ni paso ni para adelante ni para atrás pues si queno le saludo a don rodriguez ay pues si bien gusto de verde nuevamente si como ha estado es de nada si si el ministerio y el ministerio si no tiene pereza saque la silla si no tiene pereza saque la silla yo tengo por si la voy a sacar No le llamamos pajilla esto ¿Cómo le dicen? Popote le dicen en Colombia creo Pero para nosotros es pajilla esto Ajá Hay que recordar El recordar es vivir Muchos en Estados Unidos han dicho Cuando yo llegué a mi país Guatemala Lo primero que quiero es Una tortillita jalapeno Y un agua en bolsa Una soda en bolsa Que rico Está fría Porque acá en mi país Amigos no puede uno Traerse el envase de vidrio Solo cuando es plástico Yo sé que en Estados Unidos Uno tira todo Pero acá ese lo recicla El grupo de Willy Mi amado Conocimos mamá Nadia Conocimos mamá Nadia Y Lesslie Dice el que le regalé ese coche Los Tulio sabe el coche Le pusieron Tulio a mi amado ¿Se va a llevar el coche? Espera ¿Me lo llevo? ¿Vamos a llevar el coche? ¿Otra vez? Vamos a ver Un parque grave ¡Vamos a llevar el coche! ¡Vamos! Está bien ¡Vamos! 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 está chula está rico después come mi amor ya le va a poner tortillita más con la pasilla no se termina más rápido chula le van a decir muerde y así se dejó peinar cómo se llama yo no soy chilela como se llama 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 y van a tomar fotos sin vengo y por qué vamos a morir voy a morir yo me quiero morir ay qué chula se mira bien peinadita blanquita pero se le va a soltar aquí está el novio va a conseguir la quita te voy a poner una de estas pero no te la vayas a quitar la quita no te gusta no te gusta no te gusta si no no tienes novio te amo así déjatelo mi amor dejatelo un ratito ¿te el novio? ¿te tienes novio? ¿te el novio? que le sigue haciendo qué guapa a la mamá de willy que él se está portando mal y quién quién no me gusta más cuidamos no tengo de novedad Mira, te miras hermosa, blanquita, tienes bonito. Ya no, mira, déjame tomar por ti, ¿eh? ¿Pero por qué eso es malo? ¿Para morirte? No, hija. Entonces ya no, los suscriptores ya no te van a mandar comida, mira. ¿Y mire todo lo que le mandaron hoy? ¿Una aquí? Ah, ¿qué te va a amar? Te va a amar por atrás. Ay, como el pelaje me mueve a morir. Le gustó, ah, ¿qué eres el labero? ¿Qué eres el labero? ¿Qué rollo? Así tiene que andar, usted mire, bien peinadita. ¿Quién es el labero, niña? Blanquita. Dijo, ¿allá abajo? ¿Allá abajo vive? ¿Pipi? ¿Pipi? ¿Qué andabas haciendo tan temprano allá? Toma el perdedor, toma el perdedor. Hasta allá andaba. Allá andaba. El carro se subió, ¿no? ¿Ven? ¡Vaga, que es la blanquita! ¡Ay, no, blanquita! Sí, no. Son raros, son buenos. Mire, pues, el que voy a hablar, el que no quiere trabajar. ¿No quiere? Y quieren dinero. Me ayudan también a ver quién. Bueno, amigos, aquí también venimos a conocer en nuestro recorrido con las chicas y Willy a Maña Marta. Pienso yo, pues, que consiste en la forma de críalos. Ajá. En la forma de aconsejarlos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos con este muchacho ahí. Sí, cuando mi viejo le notábamos a él que andaba con alguien, ¿verdad? Que no era convenible. Que él a donde viera, le decía a mi viejo. Mira ahí. Y esto, y esto, y esto, y esto se lo veía a esa familia. Haceme el favor de no andar con ellos. Sí. Y obedecien. Sí, gracias a Dios. Obedecien. Una vez se lo despegué. Yo jamás le pegué a mis hijos. Ni a hendros, ni a barrones. Pero ni una nalgada siquiera. Ese es el honor que tengo ante mi diosito lindo, que lo supe criar y jamás le pegué. ¿Y qué rito? Porque viene algún niño y hace alguna grosería por ahí, alguna travesura, y me vienen a poner quejo y lo voy a agarrar como que aposando frijol estoy. No. Es como que una criatura quiebre un plato, una taza, que saca uno con un chicoteado. Mejor lo que quiera es aconsejarlo. Vamos a comprar otro. Mire, yo voy a decir a mi padre. ¿Por qué? Mi papá de 8 años, mi papá me negaba la comida. Sí. Me la negaba, tata. Como digo yo. Y no creo que esté en el tierra. Ya sabes en qué híjole está temando. Sí, por lo mala gente que fue. Sí, claro, de pelado se los digo. A mí no me gusta andar con mi esposa así. Porque sería una de donesas que yo dijera a mi papá, fue buena persona. No, tata. No. Negarle la comida a una criatura es un gran pecado ante Dios. Sí. No es pecado. Es cierto. Sí. Porque... Por el padre. Sí, por el padre. Ahí están los míos. Hay gente que dice, de los 18 años para allá, yo no puedo mantener a mi hijo. Yo le doy de comer a mi papá que ha pasado ahí bien. Yo lo mantengo. Media vez que Dios me dé. Y no le digo a dónde fuiste, que ahora veniste, ni nada. Yo... Que coma y después te voy a dormir otra vez. Vamos aquí a entrar. ¿Cómo estás? Con los chicos y los... ¿Qué les diga cómo están? ¿Cómo están? Un jefresco ahorita van. ¿Por qué escuela quién le quieres? Yo una toronja. ¿Tienes una panta roja? ¿Y los noces? Son cuatro pocas y dos pantas. ¿Hay alguien roja? Saluden ahí pues a nuestra gente, chicas. ¡Saluden! ¡Tipo creído! ¡Tipo creído! Saluditos para toda esa gente linda de siguiendo los pasos del maestro. ¡Maito! Gracias. Vamos a ir a bajarme. ¡Y hasta la acción! Mientras a ellos nos miran cómo va a ser sentaditos... ¡Déame la verdad! Saluditos para allá y para acá. Ya Leslie hoy se va a decir. ¿Ahorita andan por allá los muchachos? Salude, amor. Ahí es su gente. Un saludito a cada uno de ustedes, gente de YouTube. Gracias, gracias siempre por estar acá con nosotros. Gracias por recibirnos en sus hogares. Llegamos hasta su casa, miren. Sin querer llegamos ahí a saludarles y decirles que ustedes son piezas importantes también para nosotros. Así que queremos decirles que vamos aquí por un lugar de la puerta. Andamos por acá. Y no se pierdan los videos que van a estar muy chulos. Chulitos. ¡Chulos! ¡Chulos! ¡Re chulos! ¡Salud! ¡La morenita consentida! ¡La morenita consentida! ¡La morenita consentida! ¿Esa es toronja? Sí. Ok. Esta es una fresca. ¡Salud, Willy! ¡Ah! Si es moreno, tiene moreno. Tienes que ser bueno. Las blancas también, miren. Estas están muy buenas, miren. ¿Qué es la pena? Chucherillas.